Bueno, estamos haciendo pitch. A ver, espérate, si no se ve. Le pongo una cuenta abajo para que no se queme. Le dejamos. Bueno, acá estamos. No, 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 no. Ahí saco la poza. Siempre tomo con gaseosa. Pero, parece que tiene mucho rupto. No, Nikita. Tomo agua. No, no, no. Mira la cara de Nikita. No, no, no. No, no, no. No. Yo voy a comer una tarta de pinaca. Lo que pasa es que me agarra mucha hambre y encima de randona de dormir, pero esto me abre la pepita. Me olvidaba de decirles que ayer, más o menos ahora, abrí otro canal que se llama El Vuelo del Búho. Y es un canal dedicado a la meditación. Yo me puse esto ayer, yo no le pongo mucho énfasis a los dibujitos, a las imágenes. Porque cuando a mí me pasa lo de meditación, que va a haber unos cuantos videos, prestenle más que nada atención y yo le presto más atención al audio. Por ejemplo, yo algunas veces me pongo... Algunas youtubers ya han puesto meditaciones sobre mujeres embarazadas, sobre... Por ejemplo, yo uso mucho cuando me estoy duchando, pero ¿qué pasa? Algunas veces... Por eso no le pongo música. Una vez con la ducha, uno no puede escuchar lo que está diciendo el video. Pero... Algunas veces me bajo el audio del video y nada más. La verdad que yo no miro las imágenes. Me duerme más el cerrar los ojos de hacer la meditación. Ojo, bajo la ducha. Que estando embarazada, no cierro los ojos ni los palos. Si cuando me tengo que poner el shampoo. Porque... Puede ser que cuando los abran, pierda el equilibrio o la panza. No, pero es un canal de medicaciones para relajarse. Por más que tengamos dolores espirituales, dolores físicos. El taniquita que quiere comer. El dolor físico en un sentido, yo por ejemplo, como mucho la espalda. Y bueno, y así, o en el día, dolores mentales, dolores espirituales. Lo que sea. A mí por lo menos, me relaja un montón escuchar a otras youtubers. Entonces... Dice, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Así que... Me puse yo a ver mi propio video. Y me he dormido hoy... Dos veces. Como el video dura 40 minutos... No se parece que me dormí... Y justo clavado en 40 minutos... Me despierto. No sé si clavado, pero... Dormí desde a una hora. Entonces... A mí me sirve. Entonces, a mí me sirve. Ahí lo pongo... En la meditación. La cagada es que lo tengo que hacer de noche. En un lugar, obviamente, lo hago a mi pieza y de noche porque no hay ruido acá. Acá. Entonces... Eso es bueno. Mmm. Me gusta porque no hay ruido, no me molesta a nadie. Pero por eso aprovecho ese silencio... Para escucharme la voz nada más... A lo que estoy diciendo. Y no le pongo... Música. Capaz que si hay un poquito de... De ruido ahí, por ahí... Y le pondría música. Una música suave. Yo lo que más quiero es escucharme yo. Y... Me relaja bastante. Sobre todo porque me dijo a mí misma que... Bueno, que el agua... Sacó todos los... Todo lo malo y todos esos pensamientos negativos. Y todo eso y... Y que se lo lleva el agua y qué sé yo. Y eso a mí me hace bien a tal punto que me duermo. Igual no es difícil que yo me duerma porque... De día porque... Yo le digo cómo... Igual. Y yo creo que el bebé también hace lo mismo. Y es bueno también... Yo pienso que mi bebé me debe estar escuchando. Pero ya que no le hablo... Mucho por el tema que... Estoy eruptando mucho. Entonces... Le pongo ahí la grabación mía. Yo me duermo y supongo que él también se debe relajar. Ella también se debe relajar. Bueno. Bueno, besitos. Espero que estén muy bien. Ahora sí. Ah, suscríbanse. Le repito al canal... Bueno, al canal... El se llama El Vuelo del Búho. Bueno, besitos. Igual hay un vídeo solamente. No sé cuando voy a hacer el otro. Porque son de... Decidí hacerlo de 40 minutos. Y a mí lo menos me gusta de las otras youtubers que a mí me gustan porque son de 10 minutos. Y me parece como muy cortito. Porque... Después si yo me duermo... En 10 minutos... Después... Eso queda en silencio y me despierto al top. Seguro. 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 Seguro y perfecto. Bueno, no se olviden... De activar la campanita... Después de suscribirse... En el nuevo canal... Del Vuelo del Búho. Y también el canal... De la Señora del Azul. De la Señora del Azul. Denle like al vídeo... Compártanlo... Y que tengan... Una hermosa noche. Besitos. De la Señora del Azul.